Es el que tiene que hablar. Y vamos con todo, con el referendo y con todo, señores. ¡Vamos, Costa Rica! Yo le pregunto a la ministra de planificación, ¿qué se busca con la ley Jaguar? Progreso y bienestar. Con la ley Jaguar buscamos una mejora en la calidad de vida de todos los costarricenses. La ley Jaguar atiende reformas en diferentes leyes de nuestro país que de verdad nos van a permitir resolver problemas históricos de Costa Rica y sobre todo ahorrarnos mucha plata y mucho tiempo en el camino. Es cierto que la ley Jaguar atenta contra la Contraloría. ¡Falso! ¡Mentira! Lo que queremos es que la Contraloría General de la República tenga un marco jurídico que permita que lleve adelante las tareas que le corresponden, que se dé un fortalecimiento de la fiscalización y el control sobre la hacienda pública. Dicho en buen tico, que no nos majemos la manguera entre las partes. Que la Contraloría tenga su rol muy claro, muy fortalecido y muy preciso y que las instituciones públicas podamos trabajar y rendir cuentas de la parte del quehacer que nos toca. ¿Por qué no incluimos las pensiones de Lugo? Existe una ley específica que regula el referéndum que indica en cuáles temas no se puede entrar. ¿Leyes para mejorar la seguridad ciudadana? ¿Por qué no las inquirieron? No pudimos entrarles porque la ley de referéndum no permite llevar asuntos relacionados con la seguridad nacional a través de esta iniciativa popular. ¿Qué pasará si se aprueba la ley Jaguar? Don Fernando, cuando se apruebe la ley Jaguar, nosotros vamos a lograr despegar el desarrollo nacional de un montón de proyectos que son fundamentales en nuestro país. ¿Por qué es tan importante como Costa Ricés y mi voto para el referéndum? Con esa pregunta yo no puedo dejar de pensar en Fernanda. Fernanda es mi hija, tiene año y medio y yo como mamá me pongo a ver en el país en el que quiero que ella viva y yo quiero que mi hija no busque emigrar a otro país. Yo quiero que mi hija pueda tener un país donde hay oportunidades, un país con una economía bollante, un país donde la gente tiene oportunidades. Queridos compatriotas, recuerden este número, 24,364. 24,364. Ese es el número que lleva la iniciativa patriótica que busca la transformación que necesita nuestro país desde hace décadas. Es un cambio urgente y necesario para que esta pacha despegue de una vez por todas hacia el desarrollo, llevando bienestar para todos en cada rincón del país. El gobierno de la república presentó el proyecto Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica. El pueblo puede y debe decidir qué tipo de país desea construir y heredarle a las futuras generaciones. Los diputados pueden ahora sumarse a este rugido patriótico, responsable y honesto, o hacerse a un lado. Les estamos diciendo, van a permitir ustedes, diputados, con un voto sí o no, que el pueblo sea el que legisle por un día. Le van a devolver el poder constitucional que el soberano les delegó a ustedes a través del voto. La decisión es sí a la democracia o no a la democracia en Costa Rica. El mismo día que yo fui al Congreso a presentar la ley de convocatoria al referéndum, un ciudadano se presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones para solicitar la autorización para que nosotros, el pueblo, recojamos las firmas necesarias y que el tribunal sobre esa base llame a ese voto, a la expresión sublime de la voluntad popular. Compatriotas, ustedes conocen este gobierno, saben cómo trabajamos, ustedes saben que tomamos una decisión muy bien pensada con el desarrollo de Costa Rica como nuestra única prioridad. Y lo haremos fortaleciendo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, puntualizando sus competencias, qué tiene que hacer, dándole el músculo necesario para que fiscalice y controle el gasto público, impulsando los proyectos que marcarán el inicio de esta transformación que tanto anhelamos. No estamos hablando solo de ciudad-gobierno, no estamos hablando solo de la Marina de Limón, estamos hablando de todas las obras de infraestructura que necesita esta patria y que por años se pospusieron. Las posibilidades de desarrollo son inmensas. Compatriotas, hemos trabajado fuerte para lograr que este, su país, sea la tierra de oportunidades y prosperidad que todos ustedes merecen, la que ustedes anhelan. Le toca ahora a la Asamblea Legislativa liderar o negarle a usted sus derechos democráticos. Le toca a la Sala Cuarta decidir de una manera patriótica si es que le llevan esta ley a su revisión sobre qué es lo mejor para Costa Rica y no hacerse nudos constitucionales para tratar de mantener el estatus quo. Yo les deseo unas muy buenas noches, un feliz descanso y sepan que vamos a seguir hacia adelante con todo con la ayuda de Dios que también le pido que los bendiga a todos y les mando un abrazo fraternal.